¿Qué hacer? Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Te hablo en serio, ma, y no estoy jugando Tanto tiempo pasa en nada Estas ganas no me aguanto y aunque tú me esquives yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa, no le hago caso a esas cosas Dime qué está pasando, me tiene como un loco, soy un loco enamorado Quiero saber cuánto me vas a insistir y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera, pero va a la espera cuando te esté besando De la manera que te mueves así, yo te lo juro me voy a derreter Tú sabes que soy buena por más que yo te esquive me sigues deseando Tú me confondes, no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Enloquece, que quise Yo no pido nada extraordinario, solo un hombre de verdad Que se tire por mí al barro, que cambie las bombillas hasta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso, pero que no sea muy celoso Que en la calle esté un príncipe, pero que en mi cama sea salvaje y peligroso Puedes pedir lo que quieras de mí, yo haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera, pero va a la espera cuando te esté besando Yo estoy seguro que te voy a llamar a ti, yo te lo juro no te haré sofrer Como te dije nena, por más que tú me esquives te sigo deseando Tú me confundes, no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Estás escuchando las mejores mezclas con DJ Leg Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Yo no me importa nada, ni el día ni la hora Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras Te juro que te pienso, hago el mejor intento El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro me quedo esperando en tu puerta Vivo pasando las noches en vela Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Sabes que soy yo ¿Quién te da calor? Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor